Música Música Para ocupar el particio, allá cuando regresa al examen, del amor, ¡ademos! Música Por más Música Música Vete a buscar el corazón, con la pasión Música Música El amor ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vaya para las primaciones, vayan, saludos! ¡Vaya para las producciones, por comer! ¡Y para el favor de Jalisco! ¡Para cuantos niños y familias! ¡Les saludamos! ¡Abracito, comadre! ¡Abracito! ¡Ya ven! ¡Vamos a Santa Cruz, amigos de Chichipi! ¡Vamos a Jalisco! 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 ¡Ajá! ¡Ua! ¡Vamos a Jalisco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!